Radio, Departamento de Listas, 2660-4971, Radio Pachanguera, porque la publicidad y vende. Estás con la Pachanguera. ¡Oiga a ver! Aquí estás con la Pachanguera, llega la huerfanita con los cocodrilos. Seis de la tarde más cinco minutos, mi nombre es Ángel Mauricio Rivas Funes, venimos con todo y para todo. ¡Ah, puro padre! Son las seis de la tarde, cinco minutos, vamos como siempre hasta las diez de la noche. Invitándoles para que siempre sigan con la programación de Pachanguera en este sábado 3 de agosto del 2013. Miren, para muchos en plena vacación, mientras tanto nosotros seguimos trabajando con ganas, acompañándole la frecuencia 95.3 del FM. El poema está listo, descarguenlo, mande el poema al 95.33, ahí está listo ya, un poema al 95.33, mándelo. Es un mensaje de amor y es original, así es que ahí está la invitación, para que lo comparta con él o con ella. Además, ahí esperamos los saludos para él, para ella, ahí en el 95.33, váyase a la aplicación ahí de su celular. No importa la compañía con la cual tenga su celular, váyase ahí a la aplicación mensajería de texto. Escriba lo que quiera, lo que sea, para él, para ella, mándelo al 95.33. ¿Quiere contactar amigos, amigas? Por igual. Un mensajito al 95.33. Con gozo entonces, con todo y para todo, vamos con Pachanguera. Y saludando como siempre a los amigos y amigas que nos reciben a través de internet, ahí nos reciben siempre. Gracias, gracias, también en las aplicaciones telefónicas, donde estamos, en el Facebook, por igual, ahí estamos. Gracias, gracias a usted que nos lleva también en su automóvil, en su camión, en su autobús y a usted en casita. Muchísimas gracias. Vamos entonces, con todo y para todo, a las 7.30 es el noticiero Pachanguera. Y a las 9 de la noche, el concierto para el desamor y el amor, la hora romántica. Que la vamos a pasar de lo bueno, de lo bonito, así es, con todo y para todo en Pachanguera. Óigame, como soy huerfanita, quiero una mamá, pero con plata. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Uy, uy, uy! Me llaman, me llaman la huerfanita, porque no tengo mamá. Me llaman, me llaman la huerfanita, porque no tengo mamá. Siempre he vivido mi vida solita, tampoco tengo papá. Siempre he vivido mi vida solita, tampoco tengo papá. Como yo he sufrido mucho en la vida, busco una mamá que quiera gozarme. Aunque sea viejito o chiquitita, o reíta no debe importarme. Lo que importa es que tenga la platita, aunque tenga que el alimento darle. Pero quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares. Yo quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares. Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica. Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no importa que sea chiquita. Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pero que tenga platita. Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, para gozar de la buena dicha. Y el que quiere una mamá Con plata Con plata Da tu mensaje a 9533 Dale me gusta a la página de Radio Mechanguera En el Facebook Y pa' que la gusten Dos cocodrilos Que rico, que rico, que rico Manda tu mensaje a 9533 9533 Esa señora que está bailando Es la que me puede adotar Esa señora que está bailando Es la que me puede adotar Ahora mismo le voy preguntando Si quiere ser mi mamá Ahora mismo le voy preguntando Si quiere ser mi mamá Con respecto tiene platita O mejor el modo de gastar Lo más bueno es que ella está viejita Ahí tengo mi vida segura No hay así porque esta pata es mía Ojalá que ya no gaste más Porque quiero una mamá Porque quiero una mamá bien rica Pa' dejar de trabajar Porque quiero una mamá bien rica Pa' dejar de trabajar Ay, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá La huerfanita quiere una mamá, una mamá, aunque sea chiquita, ahí está la huerfanita, a las 6 de la tarde, 10 minutos, con estas vacaciones a todos, a todas, vacaciones a cocinas, piezas dedicadas al titular de la República de El Salvador, piezas patronales de todo El Salvador. Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo, que me estará pasando, te necesito aquí, no puedo controlarme, si no tengo tus besos, que me estará pasando, hay corazón por ti. Te estoy enamorando, hoy de ti, pero perdidamente, no te tanto decías, que jamás me volvería a pasar, me estoy enamorando, hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Pero de qué manera, me estuve preguntando, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí, No puedo controlarme, no puedo controlarme, si no tengo tus besos, que me estará pasando, hay corazón por ti. Me estoy enamorando, hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando, hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando, hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Baila, 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 un sabor. Aunque todo está bailando en la fiesta, todo el mundo goza sus movimientos, porque tiene fuego de la cintura, y aparte le sobra mucha sabrosura. Baila, 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 un sabor, baila, 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 un sabor. Porque cuando está bailando chuchaca, ella se olvida de pena y sufrimiento Porque cuando llega ella a la fiesta, ella se convierte en todo un tormento ¡Oh, y un saludo hasta los ángeles de Calamornia! ¡Da por Dios, Serrano! ¡Grafi Island! ¡Te está pasando de sabor! ¡Baila, baila, bailadora, baila, baila, con 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 sabor! ¡A disfrutar con sabor! ¡Compa Echanguera! Seis de la tarde, quince minutos, inmenso placer acompañarles Estar con ustedes en este fin de semana ¡Rico fin de semana! ¡Rico calorcito en San Miguel! ¡Wow, wow! ¡Que no, no es San Miguel! ¡Que no hay calorcito! ¡No estamos en esta tierra migueleña! ¡El calorcito rico! ¡Y siempre con el sabor de la pachanguera 95.3 del FM! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Lleva tu música donde quieras! ¡Celulares MP3! ¡Guarda tus mejores momentos! ¡Celulares con cámaras de fotografía y video! ¡El mundo en la palma de tu mano! ¡Teléfonos móviles con acceso a Internet! Si prefieres calidad, Celu Access tiene la mejor respuesta para tu necesidad en cuanto a tecnología celular ¡Visítanos en Primera Calle Poniente! Local número 1, Plaza Mansur, Barrio Centro La Unión Y recuerda, en Celu Access La tecnología moderna para ti Celu Access ahora cuenta con el servicio de Tigo Money Para enviar o recibir dinero Además puedes efectuar pagos de recibos de cable, línea fija y celular